ok vídeo número 525 seguimos invirtiendo tiempo en tratar de encontrar una solución para la ejecución del archivo ya que se ha construido ok listo entonces aquí que apareció no me manifesta tribut vale nosotros modificamos el contenido creo que sí a ver entonces voy a hacer lo siguiente file file project extractor nos vamos aquí en artefacts seleccionamos el artefacto p 0 10 punto lavandería punto ya aquí main class hasta la clase es el archivo de manifiesto etcétera pre-processing post proxin hasta ahí todo se ve bien aparentemente todo se ve bien y además que la configuración por defecto ok visto no manifesta ahí estamos ejecutando el archivo con el comando estándar intentaré hacer nuevamente el bill el bill artefacts ahí va que esperamos unos segundos aparentemente ya terminó otra vez aparece de nuevo el mensaje que us by java punto lanc punto clark not found exception copiaré ese mensaje y nuevamente abrir el buscador el navegador para buscar en internet listo escribamos aquí bill artefacto intel y jay pues esto está ocurriendo es en ese editor dicen artefact bill with intel y jay 20 17 para construir un artefacto un ejecutable y ya desde un proyecto escala bueno aquí no mencionan la versión de escala y puedo confirmar que escala los clave y no para cachet into the yard file by inspecting it manual o sea lo que entender aquí es que el programador ha inspeccionado ha inspeccionado el archivo yard como nosotros también lo hemos hecho antes y lo que nos dice que la clase scalcom no está empaquetada en el archivo yard que solución le dan acá como se escribe por android el artefacto las configuraciones o ajustes del artefacto no son automáticamente actualizadas cuando las dependencias sbt cambian ok los conflictos que están sucediendo entre los archivos de clases de los yard bueno es internamente donde está ocurriendo ese problema por lo tanto en el ejemplo anterior cuando la librería son quitadas de artefacto desde artefacto output layout todo funciona correctamente no hay además que ese problema está enfocado en escala necesitamos que sea con java a ver running from intelij ok running artefacts y básicamente lo que está diciendo ahí es que en el ambiente de intelij la ejecución es satisfactoria pero a la hora de ejecutar el jar no entonces esperemos aquí que cargue esta vista un segundo ok está un poco demorado ok está un poco demorado y ya x this work fine tan dice que todo funciona bien que tiene un proyecto java fx que carga al inicio un archivo xml y construye las clases a través de j a xb digamos de manera dinámica tan tan dice mi proyecto se ejecuta bien dentro de intelij pero si yo si yo construyo y ejecutó los artefactos obtengo un error class not found exception sí ha reconstruido todo el proyecto ha limpiado ha creado ha creado los artefactos desde cero y la excepción no ocurre dentro de intelij vale veamos a ver que nos dicen por acá qtby dice es usualmente causado por la falta de dependencias o una versión equivocada del archivo jar en el classpath cuando se lanza ee when you launch build by ida artefacto cuando se intenta lanzar el archivo construido por el artefacto ida y y y y y y y y pues lo que yo entiendo de ahí es que en la configuración a ver control shift control shift al s y y y que y y y y y y y y y files uno podría quitar esto ahí los quita voy a quitar eliminar este artefacto le damos aquí y ya que otra opción hay acá no a ver el from module with dependencies hay dos opciones a ver cuándo le decimos aquí ya promover with dependencies aquí indicamos la clase principal que es la de gestor lavandería gai utilicemos esta opción a ver qué pasa copiar el directorio de salida y vincular el manifiesto utilicemos esa opción a ver qué pasa a ver qué sucede output root con todas las las librerías a ver démosle aquí aplicar ok e indicamos build build artefacts build esperemos el resultado dir dir parece que el resultado a ver donde queda out artefacts ya quedó vacía esta carpeta entonces dónde está explotamos el proyecto en el manejador de archivos open in explorer en target artefactos y aquí estaría está la el archivo p 0 10 punto la bandería yard voy a ver su contenido específicamente el archivo de manifiesto el archivo de archivo de archivo de archivo en la pantalla y básicamente el archivo en el archivo en el archivo en la pantalla en la pantalla en que también está el archivo de archivo presentado por el archivo en un archivo en una pantalla jcuris aquí está jcuris formas que sirve para el layout de tipo formulario a ver entonces está tratando tan voy a abrir está copiar esta esta ruta nos desplazamos hasta ahí ya vale entonces escribamos aquí java guión jar p 0 10 punto la bandería punto ya y de esta manera la aplicación si se ejecuta entonces este sería un camino viable vale aquí le podemos decir iniciar sesión escribamos a derivan arroba mail punto ceo voy a ubicar la contraseña ahí está listo a inclusive podemos ver los resultados accede accede a la base de datos la reconoce y básicamente tendríamos que empaquetar todo esto o lo otro que se me ocurre es modificar modificar el archivo el manifiesto para que quede de esta manera cuando la compilación se hace utilizando el otro mecanismo en donde todo queda empaquetado en un único archivo ok ahí la aplicación es totalmente operable vale entonces voy a hacer un cómic que diga aquí archivo de manifiesto actualizado control enter control p hemos logrado esa ejecución bueno cuando sea necesario distribuir la aplicación tendríamos que copiar todo esto todo este contenido vale podemos pensar en un medio que permita crear un archivo ejecutable para windows haremos el ejercicio para esa plataforma operacional en donde ejecutar este archivo y todo esté empaquetado todas estas librerías estén empaquetadas ahí mismo vale vale ok inclusive podríamos tratar de crear un instalador un instalador para eso existen librerías ok entonces por ahora dejamos hasta aquí y continuaremos en el siguiente vídeo ok 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 ok